Música Bienvenido a Manta de las Cosas que nos hacen felices a otro vídeo más. Este vídeo es muy rapidito porque quiero hablar de lo que hemos tenido hoy, la gran noticia que hemos tenido para los fans de los videojuegos y del cine, y es que por fin se ha estrenado el trailer de Uncharted, la película protagonizada por Tom Holland y Mal Walbert, entre otros. Pero claro, esto no ha sido una sorpresa per se, porque ya ayer tuvimos, se filtró un teaser a relativamente mala calidad de lo que era una escena de este trailer. Yo no voy a mentir diciendo que siempre he estado subido a este proyecto, que siempre lo he respaldado, que siempre he dado mi visto bueno. Jamás. O sea, yo he sido el primero que ha sido muy crítico, tanto con la elección del casting como con todos los retrasos que ha habido en esta producción. Para aquellos que no lo recuerden o que no lo conozcan este dato, en principio Nathan Drake iba a ser interpretado por Mark Walbert, y el personaje de Sullivan, Victor Sullivan, alias Sully, iba a ser interpretado por Robert De Niro. Un casting que para mí era perfecto, quitando que para mí Nathan Drake perfecto es Nathan Fillion, que lo demostró con ese corto que nos dejó a todos con la boca abierta, y demostró que era un Nate perfecto y el corto fue brutal y tuvo una acogida increíble, tanto entre el fandom como entre la propia Naughty Dog, que incluso dio su ok a este pedazo de corto. Pero como iba diciendo todos los retrasos que hubo sobre esta producción, el cambio de directores, el cambio de elenco, pues no me subió el hype. No hizo que mis ganas por ver esta película subiesen. No, para mí Tom Holland no era el actor perfecto para encarnar a Nathan Drake, a nuestro cazar tesoros preferido. Pero claro, obviamente venía de petarlo con Spider-Man, tanto en la Civil War como en su película individual, así que tenía esas dos ventajas. Juventud, para afrontar una futurible saga o franquicia, basada en este título, como atraer público joven a la sala de cine, ya que Uncharted no es una IP que esté actualmente de moda. Pero más allá de las dudas que tenía principalmente, todas, todas, casi todas, se desvanecieron solo con el metraje que se filtró. Esa escena que es calcada a la escena del tercer título de este cazador de tesoros, me dejó impactado no solo porque era muy fiel al videojuego en estética, sino que trataba de emular al videojuego, porque vemos el personaje de Tom Holland hacer ciertos saltos sobre la mercancía que va cayendo, que dices, vale, esto en el videojuego me lo creo, en el cine no, pero sí gusta que esté metido aquí y le dé ese plus cercanía al producto original creado por Naughty Dog. Y ahora vamos a cambiar de escenario para reaccionar al trailer definitivo, no el que se ha filtrado, de Uncharted y después hablar de qué me ha parecido este adelanto. Así que, cambiamos de escenario. Bueno, y aquí estamos para reaccionar al trailer de Uncharted, vamos a ver qué nos tienen guardado esta gente de Naughty Dog y de Sony, y le damos en 3, 2, 1, play. Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Que no han desaparecido. Solo se han perdido. ¡Eh, chaval! ¿No eres muy joven para ser barman? ¿No eres muy viejo para el baile de instituto? De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Es el mayor tesoro no he encontrado. Unos 5.000 millones. Creo que estás aquí por tu hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Menciona a mi hermano. Si encontramos ese oro, lo encontramos a él también. ¡Febrero! ¡Uh, Antonio Banderas! Mi familia lleva buscando esta fortuna mucho tiempo. Demasiada sangre. Me da que acaba de amenazarme de muerte. No te toques la oreja así, pareces un idiota. No tienes ni idea de quién es tu compañero. Sueño con esto desde que era niño. Mi hermano Sam me dejó una última pista. ¡Oh, Dios! La filtración. ¡Qué pinta! Oh, eh, qué susto. No deberías jugar con niños grandes porque te voy a dar en buena deus y en bienveniden. ¿Qué? ¡Oh, mierda! 18 de febrero. Vamos a ver, lo que hemos podido ver en este adelanto es básicamente lo que se cabría esperar de una película de este tipo, de Uncharted. O sea, un Indiana Jones con tu villano, tu tesoro o tu misterio por resolver. Y es verdad que se hacen muchas referencias a personajes de la saga Uncharted. Porque ya no es solo la aparición de Chloe y la aparición de Sully, obviamente, sino que tenemos la mención en varias ocasiones al hermano que, como muchos sabréis, los que hayáis jugado a Uncharted, es el coprotagonista de la cuarta y última entrega de este cazador de tesoro. Con lo cual vamos a tener un viaje de este personaje que ya nos va a enlazar con su pasado que se nos presentó en el cuarto videojuego y aquí parece que ya se empieza a hacer mención. Entonces, más allá de que esta película en principio yo pensaba, por la juventud del protagonista Tom Holland, que iba a ser una película basada en los orígenes del personaje, ya nos hacen entender que no. Tenemos la presencia de Chloe, personaje que apareció en Uncharted 2 su primera vez y que ha sido la coprotagonista de Legado Perdido. Ya se nos hace mención al hermano, a Sam, que también fue coprotagonista de la cuarta y última entrega de Nathan Drake. Con lo cual, este trailer me hace pensar que el estudio ha querido hacer algo cercano a los fans para que estos no sientan que el producto se aleja mucho de aquel videojuego que en tanto hemos amado. Con lo cual, eso es un punto muy a favor. Sigo estando en dudas con el tema del elenco, pero me parece que encaja perfectamente y tienen cierta química Tom Holland con Mal Wahlberg que lo hace muy muy divertido y creo que va a tener escenas muy divertidas, como esa escena en la que le dice que no se toque el oído, que parece estúpido. Y yo creo que la comicidad que le ha dado Tom Holland a Spiderman y que parece ser que ha retomado en este personaje le va a sentar muy bien a la película y por lo que hemos visto, que es un simple adelanto, es el primer trailer, supongo que de aquí a febrero, que es cuando se estrena en cines, tendremos otro más largo y más definitivo. Creo que esta película apunta maneras. Creo que va a ser una gran película de acción y creo que nos va a dejar tan buen sabor de boca o mejor de lo que nos dejó la película de Tom Rider de Alicia Vikander, que es verdad que se acercó mucho al reboot de la franquicia, pero se dejó mucha cosa en el tintero de la historia de Yamatai que era muy interesante y que pasaron de puntilla. Así que me ha dejado muy 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 buen sabor de boca lo que he visto de este trailer de Uncharted y he de decir, he de decir que lo confirmo lo que he dicho cuando vi el teaser, bueno el teaser filtrado. Me ha devuelto las ganas de volver a ver esta película. Así que dejadme en comentarios qué os parece a vosotros Uncharted. ¿Tenéis gana o no tenéis gana que pensáis de Tom Holland como Nathan Drake, de Mark Wahlberg como Sullivan? Dejadmelo todo en comentarios. Y ya sin más me despido diciendo que nos sigáis en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, que entréis en nuestra web www.lascosasquenocenfelices.com donde encontraréis todo tipo de artículos. Y ya sin más me despido. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!